Esto es la silla del maestro y hoy tenemos el gran análisis de américa contra san luis un partido donde se pueden analizar un montón de cosas amigos de facebook live bienvenidos un poquito tarde pero aquí estamos para recibir todos los comentarios y para hacer este análisis de este partido del día sábado y vamos a hablar de la liga mx donde se dan cosas increíbles donde uno de los mejores equipos uno de los más grandes equipos que quiere resolver una supuesta crisis a partir de la salida de miguel herrera y bueno se dice que pues obviamente la salida de miguel herrera será por el incidente que tuvo en eeuu pero también hay que decirlo los resultados no lo acompañaron mucho la forma de juego tampoco le ayudó mucho y llega a una de estas cosas que digo que son increíbles en la liga mx un entrenador que si tuvo una experiencia en básicas si es del real madrid si esa experiencia en las básicas del madrid si el entrenador fue del primer equipo de entrenador del primer equipo de real madrid ganó el mundial de clubes pero aún así aunque ganó el mundial de clubes fue despedido por el real madrid y después no fue contratado por ningún otro equipo en españa esto habla mucho de lo cuestionable que podría ser la contratación del señor solari ahora quiero pensar yo que santiago baños fue hablar con él habló de planes de juego habló de planes de entrenamiento lo conoció en persona lo conoce este a fondo como para poder darle esa responsabilidad al señor solari hay que recordar la anécdota que se dice que tuvo marcelo bielsa con con este con jorge vergara donde marcelo bien se le comenta que no podía ser posible que chivas valiendo tanto dinero como se dice que vale se le dé la responsabilidad a él si el señor vergara no lo conocía a fondo si no lo conocía como persona y sólo como director técnico son unas cosas increíbles las que pasan en la liga de mx pero bueno vamos a ver la cuestión de los resultados por lo pronto se dio el primer resultado y américa le gana san luis pero hay que ver cómo le gana al san luis un equipo san luisino que empezó muy bien el partido con un par de disparos a gol donde ochoa en una sale a chicar muy bien en otro es un tiro de media distancia que ochoa logra rechazar excelentemente de su lado derecho américa también generó jugadas pero el gol llega por una equivocación de uno de los mediocampistas de san luis que al al tener ahí una falta de comunicación creo yo y una falta de saber dónde estaba parado el mediocampista de del san luis no sabe no sabe dónde estaba la pelota no sabe dónde estaba parado el balón le pasa por un lado de san luisino y ahí es donde recupera la pelota de américa y viene el contraataque de este muchacho luis que logra contactar la pelota con la suficiente fuerza para que a pesar de que el arquero rechaza el balón un poco lo alcanza a tocar el balón se termina yendo al fondo de la red realmente era un partido parejo con llegadas de los dos de los dos equipos pero este esto termina inclinando la balón hacia hacia el equipo de la américa hablando de la cuestión de la construcción de juego el único que estaba construyendo realmente y el único que estaba desequilibrando y con con mayor efectividad era leo suárez un jugador que juega pegado a la banda que termina siendo el más desequilibrante golpeando la pelota de larga distancia haciendo unos quiebres interesantes haciendo una de una labor ofensiva muy punzante y poniendo a trabajar mucho el lado izquierdo con referencia del san luis es el lado defensivo izquierdo el partido parejo pero pues el américa se lleva ese primer tiempo con el gol del aire que jugó abierto por el lado izquierdo tuvo buena participación giovanni la verdad no 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 se encuentra tiene destellos pero la verdad físicamente no 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 está no tiene la explosividad como viva habita algunos análisis y coincido no explota físicamente cuando tiene la pelota hacia el frente generalmente toca hacia atrás o da algún pase lateral henry haciendo lo que puede sin recibir muchos balones al frente la que tuvo muy clara no la pudo anotar vamos al segundo tiempo donde san luis se lanza al frente presión hace más presión alta y logra incomodar bastante al américa que por ahí del minuto 60 empieza a hacer unos cambios como como para cerrar el partido entra pedro aquí lo que es un jugador bastante bueno con muy buena técnica pero que entra también córdoba pero américa a pesar de estos cambios recibe el gol de ibáñez un excelente rematador del atlético de san luis y ahí se menciona algunos analistas dicen que ochoa pudo haber salido para cortar el centro sin embargo yo veo que la responsabilidad de que ibáñez haya anotado ese gol o quien debería de tener más atención en esas jugadas es el muchacho guardia porque porque no se da cuenta en ningún momento donde está parado ibáñez cuando viene el balón juárez salta tímidamente pero él jamás se da cuenta por donde le llega ibáñez porque llega casi casi y lo atropella entonces ibáñez llegó de frente a la portería y era muy difícil que que no fuera gol en esa en esa ocasión de san luis entonces juárez le faltó saltar le faltó meter fuerza y sobre todo le faltó ver por donde venía ibáñez la verdad ni se enteró por donde llegó el delantero de san luis después américa empujando más con con deseos que con fútbol en una jugada donde pedro aquí no filtra una pelota henry martin jala la marca de un defensivo para que córdoba entre por el por el interior izquierdo y picando la pelota con bastante clase con mucha frialdad américa se anota el 2 a 1 y pues se lleva la victoria sin embargo aquí está el detalle más importante para san luis y el detalle más importante para américa de cara a los siguientes juegos san luis tocaba mucho lateralmente mucho lateralmente y muy poco vertical después de las dos llegadas que tuvo al principio del partido no volvió a generar fútbol en el primer tiempo puro pase lateral pase lateral y cero juego vertical cuando san luis se decidió en el segundo tiempo hacer presión alta puso en muchos predicamentos al américa cuando san luis empezó a abrir las bandas y a tirar pases hacia el fondo de la cancha san luis se vio mejor por los costados jugando de forma vertical mandándole buenos centros a ibáñez algunos los compuso ibáñez y fueron grandes jugadas donde donde ocho va se tuvo que emplear a fondo para poder salvar la meta de la américa es el detalle san luis que tiene que mejorar ser un poquito más vertical y también ser un poquito más ambiciosa cuando ellos apretaron al acelerador en la américa se vio muy forzado se vio lento se vio corriendo los defensas viendo hacia su portería con con las marcas donde todavía no se entienden bien cárceles y juárez y eso que ya tienen tiempo en el club pero bueno ese es el detalle de san luis el detalle de la américa todavía está más más tiene más más detalles ahí porque muchos jugadores individualmente no están en gran nivel pero creo que el detalle más importante es el siguiente con la llegada de aquino américa refuerza el medio campo pero hay que definir cuál es cuál es la función de richard sánchez si richard sánchez se va a liberar un poquito más y va a avanzar al frente o si aquí no va a ser el que se libera al frente y richard sánchez le va a cubrir espalda es bien importante que en américa se defina eso que se defina se defina si se va a jugar con tres y se va a jugar con cuatro mediocampistas porque porque aquí no se ve en la asistencia que da para para que le gusta mucho ir al frente que le gusta filtrar balones que le gusta ser protagonista en tres cuartos de cancha del rival sin embargo américa ha sufrido enormidades después de que guido rodríguez se fue el medio campo de la américa siempre está partido o siempre se está defendiendo con un solo jugador en este caso richard sánchez padeció mucho de eso richard sánchez terminaba jugando como el único cinco de la américa entonces tiene que definir eso tienen que definir en qué parte del campo van a presionar a los equipos si va a ser presión alta entonces todos en bloque pegaditos pegaditas las líneas para poder hacer la presión alta en la cuestión de la pelota parada igual no el equipo siempre termina defendiendo con la última línea el medio campo no existe y cuando hay alguien es solo uno defendiendo que puede ser richard sánchez o puede ser en este caso que lo sufrió aquino córdoba difícilmente va a defender jovani difícilmente va a defender leo suárez difícilmente va a defender laines difícilmente va a defender entonces tienen que definir cómo va a estar establecido ese medio campo y esos mediocampistas que realmente tomen el liderazgo para jalar las líneas y que el equipo no se parta mientras siga ese desorden américa va a seguir sufriendo no es que los centrales o que los laterales sean malos es que el medio campo no está haciendo el enlace correcto entre la opusiva y la defensiva otro detalle es el liderazgo de ocho a cuando el equipo recibe goles o cuando el equipo falla en defensa lo único que hace es gritar lo único que hace es es dar ánimo o reclamar dependiendo el caso si atajó bueno pues anima y si hay gol reclama pero realmente no hay un liderazgo el juega bajo los tres palos ahí es un excelente ahí es el es el mejor pero a la hora de ordenar a la defensiva realmente hay 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 muy poco muy poco de ocho a en ese aspecto pero bueno amigos de high sports y del facebook de manolo wey nos vemos ahí en las redes sociales en el canal de youtube en instagram high sports high-sports-bajo en el facebook de manolo wey tenemos estas bonitas máscaras de licra muy bonitas el color muy elegante con nuestro sello nuestro logo nuestro distintivo de high sports puede comunicarse con nosotros por mensaje y los atenderemos para para la compra de las máscaras y cualquier otra duda que tengan cualquier otro comentario siempre es bien recibido acabamos con este facebook line poquito tarde pero aquí estamos analizando analizando al américa que tiene mucho que mejorar y el san luis también tiene mucho que mejorar pero este pues vamos a ver cómo cómo se va dando la situación para los dos equipos san luis me deja con un buen sabor de boca cuando se decidieron pusieron en jaque al américa aún después del segundo gol de la américa san luis pudo haber empatado el partido con una sacada de ocho espectacular del lado de su lado derecho a esta américa a ver cómo le va nos vemos amigos de high sports y del facebook de manolo wey llegó el final adiós